Canal TVX, una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte. Tópicos deportivos. Comenzamos. Ya va a lanzar, entró en el box. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Hoy es lunes, lunes 13 de mayo de este año 2019. Estamos iniciando semana, así que tenemos información deportiva que darles a conocer. Y por lo tanto, pues le invitamos para que nos acompañe durante los siguientes minutos y se entere de lo que ha acontecido en el mundo de los deportes. Estaremos platicando acerca de la jornada de béisbol del día de ayer de la Liga Mexicana. Los Olmecas de Tabasco tuvieron una buena estancia en casa, ganaron las dos series y a dos muy buenos equipos que son protagonistas en la zona norte. Así que no sabemos qué tan real es esa recuperación de Olmecas, pero por lo pronto ganaron la serie. Y también la Liguilla del Fútbol Mexicano, ya están definidas las semifinales. Obviamente que le estaremos dando los resultados de cómo se jugaron los partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano. Tragedia en la lucha libre. Un gladiador falleció en plena lucha libre, en plena lucha, en plena función en Londres, Inglaterra. Así que ya estaremos platicando de eso y también de otra información que nos ha preparado Don Pedro Chamelis para el día de hoy. A quien saludo con mucho gusto, Don Pedro. Ahí estamos. ¿Todo y tranquilo? Tranquilo, todo está en regla. ¿Qué tal el fin de semana? De primerísimo. Bueno, pues si le parece bien, vamos a comenzar con la información del béisbol, con la Liga Mexicana. Los Olmecas de Tabasco ayer derrotaron a los Sultanes de Monterrey. Una pizarra de cinco carreras a uno y así ganaron su segunda serie consecutiva y jugando en casa a los Olmecas. Yo tengo el sábado y el domingo. Del sábado, los resultados del sábado. Diablos 10, Generales 8. ¿Pero de los Olmecas? No, de todos ya en general. Ah, ok. Acereros 12, Leones 1 del sábado. Oaxaca 11, Releros 9, Perico 21, Laguna 3, Bravos 3, Araperos 10. Y los Olmecas el sábado lograron un buen triunfo al imponerse con un gran picheo de Leuris Gómez, Abridor y los relevos de Manuel López, Derek Lube y González Germán, 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 para derrotar a los campeones. Sultanes de Monterrey, imagínate. 3-1, el segundo juego de esta serie, a pesar de que el primer y ni los visitantes anotaron con jorron de Navarro. Ahora, los cabezones respondieron, se hicieron dos carreras posteriormente, en la cuarta y tres fue todo, el dominio de picheo permitió el empate de la serie. Pero, el domingo, los Olmecas volvieron a derrotar a los regiomontanos por score de cinco carreras a una. Aquí se destacó la nueva contratación del equipo Jovan Rosa, quien volvió a golpear de cuatro esquinas, como lo hizo contra Tijuana y con gente en base. Dio la ventaja, que fue definitiva para el juego, porque el picheo Olmeca se colocó a la altura y con el abridor Adrián Garza y los relevos obtuvieron la victoria cinco carreras a una. Bateo oportuno y filigrana de picheo, se le gana la serie al campeón de la liga y los cabezones empiezan poco a poco a escalar posiciones para fin de llegar a su objetivo. Picheo ganador, Adrián Garza, derrotado César Vargas, hit siete de los visitantes por dieciséis de los locales. Y otro resultado, Laredo siete, Tigres cuatro, Saltillo diez, León uno, Domingo Durango trece, Diablos diez y Pericos catorce, Laguna diez. Son los resultados que tengo del día de ayer. No sé si tú tienes los demás que puedas tener para completar la... No, pues mencionar nada más que en el partido de Aguascalientes y Oaxaca, que terminó ganando el equipo de Aguascalientes veintidós carreras a seis. Una paliza. En ese partido se empató un récord de cuadrangulares conectados en un partido, un total de trece. Este récord estaba en el partido entre Bravos de León y el equipo de Saltillo. En ese entonces, que fue en mil novecientos ochenta y cinco, Bravos de León conectó diez jonrones y los haraperos de Saltillo tres. En total trece vuelas cercas, ¿no? Y ayer igual fueron trece jonrones, pero estuvo más equilibrado porque Aguascalientes conectó siete jonrones y el equipo de Oaxaca seis. Entonces, estuvo, como dicen, barata la leña ayer en el partido entre Aguascalientes y Oaxaca. Trece jonrones, no se conectan muy seguido trece jonrones en un partido, ¿no? ¿Qué puede ser la pelota? Sí, hoy por la mañana comentábamos que Jorge Campillo, quien fue lanzador de Grandes Ligas y que ahora es directivo de los Leones de Yucatán, pues hizo unas declaraciones al respecto. Dijo que es la nueva pelota, la Franklin, pues ha venido a afectar a los lanzadores. Dice, no es posible que en un partido de veintitrés carreras a dos, una entrada donde se conectan más de trece hits, un partido donde hay trece jonrones, donde hay carreraje de más de veinte anotaciones. Esto quiere decir algo y que los lanzadores pues ya se sienten afectados porque están viendo que sus números son muy altos, que nos convienen para ellos. Claro, el porcentaje de ellos es muy alto y obviamente no los tiene contentos a los lanzadores. En cambio, los bateadores pues están felices. Estamos leyendo que hay arriba de ochenta peloteros, ochenta bateadores que están arriba de trescientos. Los que saben de béisbol saben que un porcentaje de trescientos pues es muy bueno. Es magnífico. Es muy bueno. Entonces, el que está bateando para trescientos pues es un gran bateador. Es decir que de diez viajes bateas tres hits. Eso es. Entonces, y son más de ochenta cuando anteriormente muy pocos bateadores andaban arriba de los trescientos. Trescientos, muy pocos. Entonces, dice Jorge Campillo, algo tendrá que hacer la Liga Mexicana porque si no se va a ausentar la gente de los estadios. Cuando vayan a un partido y se dé un encuentro, un resultado de veinte carreras a cinco o veintitantas carreras por seis o seis. ¿No le va a gustar? No, pues muchas carreras. Hay gente que le gusta ver los honrones esos, pero desmerece realmente un partido de béisbol. Baja la calidad, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque... Cuando hay picheo y mucho bateo, pues para mí la pelota es fundamental. Claro. Mira, una pelota que se llamó Comando 5X. Yo me acuerdo, yo alguna vez jugué en la Liga de Segunda Fuerza, etc. Y la metimos a jugar con esa pelota. Un globo era honrón. Sí, claro. Un globo era honrón. Hemos visto en el centenario algunos bateadores que sin mucha fuerza sacan. Sí, porque se nota, ¿no? Cuando un bateador le imprime mucha fuerza al swing, ¿no? Sí, claro. Se va y otros nada más sacan el bat y se va la pelota. Y se va la pelota. Porque si no, van a haber muy... En la Rabbit 156, etc. Había varias pelotas. A ver qué pasa, don. Pero es un tema interesante para analizar y que puede sacar un tema importante, extenso, sin lugar a dudas. Sería bueno, pues sí, podemos invitar a algunos de los que conocen sobre el picheo. Claro. Para que nos digan, bueno, qué puede pasar. Porque es exactamente la misma pelota. Son 120 y tantas costuras que lleva cada pelota. Sí. Pero lo que lleva adentro, o es centro de hule, o es nada más el puro cordón. Sí. Pues vamos a ver qué pasa. Es la una de la tarde con 10 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento. No le cambie. Todavía tenemos mucha información aquí en Tópicos Deportivos. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Grupo BX presenta. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba xhbxtabasco y en Instagram como grupo bx-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX, La Grande de Tabasco, 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. 89.7, La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús enamora. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación, XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Saludamos con mucho gusto a quienes en estos momentos están escuchando La Grande de Tabasco en el 89.7 de su FM, que se enfila a cumplir sus 60 años. Un medio de comunicación se construye y se sostiene con el esfuerzo y la entrega de sus colaboradores. Pero la razón de nuestro trabajo todos estos años eres tú. En XHBX, La Grande de Tabasco, celebramos nuestro 60 aniversario. Los avances logrados durante todo este tiempo son esenciales para seguir siendo líderes en este siglo XXI como siempre lo hemos hecho. Con objetividad, apego a la ética y teniendo presente el bien de México. Gracias por estar siempre con nosotros. Canal TVX, una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 tienes una cita con Tópicos Deportivos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo Tópicos Deportivos a través de la 89.7 de FM, La Grande de Tabasco. Aquí en la cabina número 2 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y bueno, vamos ahora a más información que ya nos tiene preparado Don Pedro. Natación. Natación. A ver, vamos a hablar de natación. Representarán a Tabasco en el Máster Nacional de Natación que se celebrará en Cancún, Quintana Roo. Del 22 al 26 del presente mes de mayo. Están Armando y Sergio Chávez Rivera, Telma Vera Rosique, Mariana Chávez. Unos, por ejemplo, Sergio en los 50 y en los 100 de pecho. Y en 50 mariposas en 200 de combinado. Mariana Chávez en 50, 100 y 200 de dorso. 50 y 100 en pecho. Telma Vera en 50 y 100 libres. Armando Chávez en 50, 100 y 200 de orso. Armando Chávez. Sí. Y 50 de pecho y 50 libres. Esas son las actividades que van a participar ellos para poder estar en el campeonato nacional que se va a llevar a efecto en Cancún del 22 al 26 de este mes. Armando Chávez, el exdirector del Instituto del Deporte. Me imagino que sí. En el periodo pasado. Además, ha sido un nadador de muchos años. Sí. Tenía su escuela de natación. Cuando Manuel Andrade fue gobernador. Así es, sí, sí. Armando Chávez fue el director del Instituto de la Juventud. Amigos nuestros, son amigos nuestros. Claro, y en el sexenio pasado estuvo en tránsito, ¿no? Policía estatal de caminos. Sí, efectivamente. Ahí estuvo Armando Chávez. Hay gente conocida y digo, y además deportistas, efectivamente. No hay gente que les vas a decir, oye, tú sabes, no, no saben, porque hay una escuela de natación y toda la cosa. Ahora en físico-constructivismo. El campeonato 18 de marzo, el campeón fue Miguel A. Olán Vidal. En categoría raro, absoluta y juvenil. En bikini, María Yanet García. Segundo, Mariana Alberto Custodio. Y tercera, Nancy Mariana Jiménez. En mencic, Alejandro Mieri Concha. En bikini, María García. En fines de figura, María Costa. En principiantes, Angel Ruiz. En veterano, Ramón Sánchez. En libre, Miguel Olán, que el que le dijimos acá, ganó absoluto. Cosa rara. En lo normal, es decir, y en juvenil también se lo llevó él. Claro. En bikini, Berendice Pozos. Y en juvenil, Miguel Olán otra vez, que te decía yo, se llevó los dos títulos él. Ahora, en pesca deportiva. En el torneo internacional de pesca deportiva Jonuta 2019, el campeón Alberto Almaraz, que es de, no originario aquí de Tabasco, creo que es de Tamaulipa. Con un ejemplar de 6 kilos, 555 gramos se llevó el premio número uno. En segundo lugar, Raúl Nazar García, con 6 kilos 140 gramos de un animal de un robalo, ¿no? En tercer lugar, Marcel Llarena de Jonuta, con 6 kilos 70 gramos. Y en cuarto, Yosimar Llarena, con 5 kilos 400 gramos. Y por último, el internacional Rodrigo Yutaki, quedó en quinto lugar, con 5 kilos 80 gramos de un animal. Y por último, en la polla del Zabalos, Raúl del Rivero, un ejemplar de 20 kilos 365 gramos. Y la niña Sue Gorra, de Zapata, sacó un ejemplar de 2 kilos 245 gramos. Es decir, fueron premiados todos ellos, ¿no? Sí. Una niña, imagínate, y logró hacer una pesca de ese tipo. Un robalo ya de 5 kilos, ya... Claro que sí. Ya está bueno, ¿no? De buen tamaño. Claro que sí. Claro, pues la información, don Pedro. Vamos a entrar ahora a la liguilla del fútbol mexicano, porque este fin de semana se jugaron ya los partidos de vuelta de los octavos de final, donde el equipo de El América, el día de ayer, aunque perdió un gol a cero frente a Cruz Azul, le alcanzó, gracias al marcador global, meterse a la semifinal. Ayer, América cero, Cruz Azul uno. Pero recordemos que en el partido de ida, América ganó tres goles a uno, dejando el marcador global, tres a dos. Cruz Azul estuvo cerca de conseguir un gol, que de haberlo conseguido, se hubiese metido a la semifinal. Pero nunca llegó ese gol, estuvo cerca, sí, pero no llegó y se queda afuera una vez más el equipo de la máquina del Cruz Azul y avanzan las Águilas del América. Otro enfrentamiento. Los Rayados del Monterrey dejaron en el camino a los Rayos del Necaxa. Rayados avanzó por su mejor posición en la tabla. El partido de ida lo ganó Necaxa 1-0. Ayer, Rayados ganó 1-0. Marcador global 1-1. Pero la mejor posición en la tabla la tenía el equipo de Rayados del Monterrey. Recordemos que los Rayados terminaron tercero. Así que Jesús Gallardo estará ya en su segunda semifinal del fútbol mexicano cuando estuvo con Pumas. Llegó a esa instancia, pero quedó eliminado. Y ahora que juega para el Monterrey, pues con probabilidades, muchas probabilidades de avanzar a la final, Jesús Gallardo. Jesús Gallardo. Y que además... Es Cárdenas. Se va enfrente. Sí, él es de Cárdenas. Ese fue Rayados contra Necaxa. Bueno, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León avanzó dejando en el camino a los Tuzos del Pachuca. En el partido de ida terminaron 1-1. Y en el partido de vuelta exactamente el mismo marcador 1-1. Marcador global 2-2. Pero la mejor posición en la tabla la tiene Tigres. Y por eso avanza a las semifinales. Así que Tigres fue segundo lugar general. Y Pachuca, pues fue sexto. Por eso se queda afuera el equipo de los Tuzos del Pachuca. Y los Esmeraldas de León, que fueron los que se la llevaron más tranquilo, porque ganaron sus dos partidos. En el partido de ida, León ganó 3 goles a 1. En el partido de vuelta, ganó 2-1, haciendo un marcador global de 5 goles a 2. Así es. Por esa razón, avanzan los Esmeraldas sin mayores problemas. Digamos que a medio gas. Y de esta manera, quedaron definidas ya las semifinales del fútbol mexicano en este torneo clausura 2019. Y se van a jugar de la siguiente manera. León va a enfrentar a las Águilas de la América. Un buen partido. Sin lugar a dudas, una muy buena serie. León fue líder general. América se metió en quinto lugar. Sexto lugar. Y entonces, León es favorito para llegar a la final y ganar el título. Porque recordemos que León, además de que fue el superlíder, rompió récord en partidos ganados de manera consecutiva. Un total de 12 partidos. Así que, cuidado con León. Aunque muchos dicen que América llega muy bien, pero ayer perdió el América frente a Cruz Azul. Obviamente que ya en una semifinal tendrá que jugarse de manera diferente. Y el Pío Herrera tendrá que plantear de otra manera el partido frente a los Esmeraldas de León. Seguramente se va a jugar jueves y domingo. O viernes y sábado. O perdón, miércoles y sábado. Ya mañana estaremos comentando al respecto. Y la otra semifinal va a ser Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León frente a los Rayados del Monterrey. Es cierto. Otra vez el Clásico Regio se enfrentan en partidos definitivos. El que pierda se va. Entonces, León, Tigres y Rayados vienen de jugar la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y ganó los Rayados del Monterrey. Fueron los campeones de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que Tigres tiene esa cuenta pendiente y se la querrá cobrar a los Rayados. En esta instancia, dejarlos fuera de la liguilla, ¿no? Y cerca de llegar a la final del fútbol mexicano en el torneo clausura 2019. Así que, don Pedro, va a ser sumamente interesante las semifinales del fútbol mexicano. Bueno, su favorito, América León, Tigres Rayados. América León, pero claro, el equipo León es un equipo muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Y el Tigre sigue vigente, ¿no? Sí, Tigres. Está vigente, me gusta por ser un ofensivo. Tiene siempre el ataque. A lo mejor los tabasqueños estaremos un poco más con Rayados de Monterrey por Jesús Gallardo, ¿no? Sí, claro. Porque a veces cuando hay un tabasqueño ahí, le vas a ese equipo, ¿no? Claro, sí, sí. Ojalá y le vaya bien a Jesús Gallardo y a los Rayados del Monterrey. A ver qué pasa, ¿no? Oigan, Pedro, vamos a platicar un poquito de la lucha libre. Este fin de semana, el sábado, allá en Londres, Inglaterra, luchadores mexicanos fueron en una caravana y desafortunadamente... Una exhibición, exhibición está andando allá en Inglaterra, ¿no? Pues fue una función que las llevó su promotor. El santo. Estaba el hijo del santo, estaban varios muy buenos luchadores y desafortunadamente Silver King, el luchador, pues falleció en plena función mientras estaba enfrentando a Juventud Guerrera. Golpe en la cabeza. No sabemos realmente en los videos que hemos visto, no se ve que haya recibido un golpe fuera de lo normal. Puede haber sido un golpe... Porque a veces golpean así, pero golpean también la lona para que se haga fuerte, ¿no? Pero nada más tocan al contrario. Sí, no, realmente no se ve en el video que haya recibido un mal golpe, un golpe demasiado fuerte. Incluso cuando él se desvanece, lo están llevando hacia las cuerdas, ¿no? Que reboten en las cuerdas para hacer... Sí, y lo regresa. Claro, así. Pero no se ve realmente. Se da vuelta de campana, estaban en el centro del ring y daban vuelta de campana ellos, y se quitaba una llave y daban... Dice, ¿cómo dices tú? No se ve. Posiblemente haya habido una patada, pero muy leve, en una de las salidas que tuvo el contrario de él. Sí. No sé si era máscara o no sé qué. No, era Juventud Guerrera. Juventud Guerrera. Sí, sí. Y bueno, desafortunadamente ahí, donde estaba, en plena lucha libre, fallece. Realmente, el referee le cuenta, no pasa nada, todo parecía que estaba ahí nomás tirado en el... Pero que nadie se imaginaba que ya había fallecido realmente, porque es ahí, en esa función, ahí donde está arriba el cuadrilátero cuando muere, a diferencia del hijo del perro Aguayo, que cuando lo llevan todavía al hospital, estaba con vida y fallece allá. Sí. Recordemos que hace algún par de años, el hijo del perro Aguayo, también en plena lucha libre, en plena pelea, combate, se muere, ¿no? Se desvanece y se queda tirado ahí, todavía recibe algunos golpes, que obviamente no fueron la causa de la muerte, y cuando le prestan los primeros auxilios, pues todavía logra llegar al hospital, pero muere, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en la lucha libre hay quienes piensan que no es real, que es actuada. Es espectáculo, claro que es espectáculo. El riesgo se corre, porque ahora se ha convertido más en un espectáculo, un show, ¿no? Cierto, sí, un show. De volar, muchas... Pero además, mucha elasticidad, mucha agilidad. Por lo general, tengo entendido que los luchadores mexicanos son los que mejor hacen las llaves y todo, perfectamente. Claro. Tú ves la mayor parte de los encuentros de Estados Unidos y eso, nada más se golpean y se empujan. Es más de costalazo, digamos, ¿no? Ahí no pasan. Y esto hace llaves y tú lo estás viendo. Sí, es más espectacular. Sí. Se ha vuelto más aéreo, vuelan mucho desde la tercera cuerda. Desde la tercera cuerda. Vuelan y aparecen arriba de las cuerdas. Sí. Yo recuerdo de Black Shadow, aquel luchador, la sombra negra. Black Shadow, Blue Demon, El Santo, eran muy rápidos, muy ángeles, pero sobre ellos estaba Black Shadow. Sí, claro. Era rapidísimo. Como que le saltaba y quedaba colgado ya en la parte de arriba. Sí, sí. Hay que decirlo que el riesgo siempre está latente. Una mala caída. Una mala caída. Un mal golpe. Pues mire lo que pasó. No sabemos realmente por qué no se ha dado a conocer. Todavía no ha llegado a México el cuerpo de Silver King porque está en Inglaterra. Todavía lo van a trasladar. Silver King es o era hermano del Dr. Wagner Jr. Dr. Wagner Jr. que mandó un mensaje muy emotivo agradeciendo a los aficionados, a los luchadores su apoyo en esos momentos, ¿no? Así que desafortunadamente es un riesgo que se corre en la lucha libre y Silver King, un luchador de 51 años, pues dejó de existir en plena lucha libre, en plena función. Nos vamos, don Pedro. Ya es la una de la tarde con 29 minutos. Recuerda que el próximo miércoles tenemos una nueva cita aquí en Tópicos Deportivos. Por lo pronto, muy buenas tardes y muy buen provecho. Audio Jump Canal TVX, una televisión diferente. Gracias.